La misión de este área es el impulso de proyectos empresariales, generadores de empleo y que por supuesto redunden en la competitividad de la empresa vasca. Dentro de estos ámbitos de actuación o de estos posibles proyectos, yo hablaré de tres clases. Primero, proyectos que provengan de las empresas ya existentes en Euskadi, del tejido empresarial existente, nuevas actividades empresariales a través del emprendimiento e intraemprendimiento y proyectos que provengan del exterior. Desde la área de promoción empresarial atacamos estos tres frentes a través de nuestras actuaciones en emprendimiento, desarrollo industrial, investing de base country, atracción de inversión de fuera de Euskadi y la dinamización de los clústeres. En Euskadi existen 16 organizaciones dinamizadoras de los clústeres que tienen un papel fundamental en términos de política industrial. Son muy representativos de los sectores económicos que tenemos en Euskadi en cuanto a cadena de valor de los sectores en los que a los que representan, del número de empresas, de distribución geográfica. En definitiva, es una voz muy importante para nosotros en términos de prospectiva y de pulsar cuál es la situación empresarial, empresarial, económica, en determinados momentos. A partir de ahí, desde nuestro departamento de dinamización de organizaciones clústeres, lo que hacemos es apoyarles a través de un programa, un programa que es propiedad, por supuesto, del departamento de desarrollo económico, como sostenibilidad y medio ambiente, a través del cual apoyamos las acciones que presentan estas organizaciones, sobre todo que redunden en la colaboración entre las empresas dentro de sus ámbitos. También organizamos todos los años el observatorio de coyuntura industrial, donde tratamos de transmitir, en base a sus opiniones, cómo se ven las tendencias y perspectivas y la evolución de los últimos meses en cada uno de sus ámbitos. Y también lo que intentamos es apoyarles en todo aquello que tiene que ver con la tecnología y los ODS, elementos en los que consideramos que tienen una labor muy importante que realizar, sobre todo dirigido hacia las pymes en las que actúan. Como te decía, yo creo que es fundamental el papel de los clústeres. Agrupan a unas 2.000 empresas, unas 1.400 de ellas son pymes. Estamos hablando de más de 70.000 empleos en la parte de pymes y unos 12.000 millones de euros de facturación, con lo cual para nosotros son un socio clave a la hora de instrumentar la política industrial, de desplegarla y sobre todo de la voz que tienen, la voz por supuesto con criterio, por la representatividad que tienen dentro del tejido de Euskadi. Una de las claves del desarrollo de Euskadi, hablando por supuesto del tejido empresarial, se basa en el desarrollo de las potencialidades actualmente existentes, pero no tenemos que olvidar las nuevas actividades empresariales que se deben generar y que por supuesto van a ser las futuras empresas en los próximos años. Dentro de nuestro área, del área de promoción empresarial, trabajamos también en varios frentes. El primero de ellos es apoyar las iniciativas empresariales cuando todavía son una idea y tienen que pasar a ser una realidad empresarial. Tenemos un programa de Quinchaye, en el cual colaboramos con los BICS y con otras instituciones, que precisamente trata de apoyar este tipo de proyectos para que sean una realidad. A partir de ahí tenemos apoyos financieros a través del programa Ahorrera, en colaboración con el CARGI y con el Instituto Vasco de Finanzas, y también de un basquefondo con la Sociedad de Gestión de Capital Riesgo. Por no hablar del programa más exitoso que tenemos en este ámbito, que es el BIND 4.0, que trata de captar startups de todo el mundo y que tengan una primera referencia de trabajo, por supuesto, a partir de proyectos con empresas tractoras de Euskadi. Todo esto funciona, yo diría, porque hay una colaboración interinstitucional importante. Tenemos un despliegue importante desde SPRI a través de los BICS, de los Business Innovation Centers, que son incubadoras y más todavía para poder apoyar a los proyectos, para que ya sean realidades empresariales. Y, en definitiva, lo que queremos es que cada vez surjan más proyectos que son las empresas del futuro. También tenemos en marcha el plan de emprendimiento e intraemprendimiento que va a marcar un poco las líneas de actividad futura dentro de este ámbito. En el ámbito de Investing in the Best Country, básicamente, se realizan dos actuaciones. La primera es tratar de captar proyectos del exterior para Euskadi y con especial interés en las áreas prioritarias de actuación que tenemos, que están marcadas, sobre todo, por la RIS3. Y una segunda, que es también muy relevante, es lo que tenemos en el After Care, que es tener una especial atención a empresas extranjeras que están instaladas en Euskadi. El diferencial es que tienen participación extranjera, pero a todos los efectos, para nosotros, son empresas vascas, por supuesto, como cualquiera de las otras. Pero, desde luego, sí creemos que tenemos que hacer un seguimiento especial, sobre todo, para proyectos de inversión que se puedan generar dentro de estas empresas ya instaladas y no solo de aquellas que vengan del exterior. A partir de ahí, pues, hacemos una labor bastante sistematizada. Primero, es la búsqueda de captación de proyectos que pueden venir de muy distintas fuentes, tanto desde las oficinas de PTI, la Agencia de Internacionalización, que depende de SPRI, de posibles inversores, de empresas, etc. Pueden venir de fuentes muy distintas. A partir de ahí, lo que hacemos es un trato bastante personalizado y hacerles propuestas de colaboración o de transmisión de lo que les puede afectar a cada proyecto, pero customizado a cada empresa. Para eso es muy importante la colaboración interinstitucional con otras organizaciones. Estoy hablando de las diputaciones, parques tecnológicos, SPRILUR, Sociedad de Capital Riesgo, etc. Y con eso conformar un paquete que sea atractivo para poder captar los proyectos. Y lo que intentamos vender, por supuesto, es el ecosistema que tenemos en Euskadi en términos de sector empresarial, tejido empresarial, talento, capacidades científico, tecnológicas, etc. En fin, todo aquello que entendemos que es relevante para que una empresa se instale en Euskadi. Además, vamos a poner en marcha en breve el plan estratégico de Investing de Busk Country que nos va a marcar las líneas estratégicas de futuro dentro de este ámbito. El apoyo a la inversión ha sido una de las áreas tradicionales de trabajo de SPRI. SPRI nació en el año 1981, en una época de gran crisis y gran reconversión en el tejido industrial. Y en estos 40 años ha habido distintas coyunturas. Por supuesto, hemos ido evolucionando hacia la promoción, pero es cierto que en determinados momentos, con mayor o menor intensidad, ha habido también apoyo a este tejido que puede estar en reconversión o empresas en dificultades. Actualmente, derivado del COVID, pues por supuesto y por desgracia, existen empresas que están en dificultades y existen zonas desfavorecidas que están en desigualdad de condiciones o con un diferencial negativo respecto a la media de Euskadi. A partir de que nos toca, pues poner en marcha instrumentos que a través del apoyo a la inversión consigan mitigar todos estos efectos y que las empresas mejoren en competitividad. Por hablar de algunos de ellos, están el Pideratu Berría y el Indartu, dirigidos a empresas desfavorecidas, zonas desfavorecidas, que tratan de eliminar esta brecha que puede existir dentro del tejido empresarial. Tenemos también los programas GAUSATU e Industria 4.0, que apoyan la inversión, ya no dirigido a empresas en dificultades, sino a todo el tejido empresarial, pero sobre todo a proyectos con base tecnológica innovadora o en el mundo de la Industria 4.0. Y como novedad este año, el área, el departamento donde más novedades existen, a pesar de que es la más tradicional, vamos a sacar dos programas, el Villacatu y Materatu, que están pendientes todavía, que también lo que hacen es apoyar la inversión, pero sobre todo vinculado con el aumento de la actividad productiva que entendemos que es necesario para volver a retomar la senda que había en Euskadi antes. Y para finalizar, hemos sacado un nuevo programa de apoyo a la profesionalización de la gestión financiera en las empresas y lo que tratamos es de, a través de expertos externos, analizar la situación financiera de las empresas y poder refinanciar sobre todo esa deuda que puede ser una losa en el corto plazo en la situación en la que estamos. Este es un poco el abanico que tenemos dentro del departamento y esperemos que consigamos con esto apoyar la competitividad y ayudar a que la situación mejore, sobre todo aquellas empresas que están en peores condiciones.